Muy buenas noches a todos, soy Laura Beristain, estoy muy contenta y muy agradecida con la participación de la ciudadanía. Hoy se ha hecho un trabajo democrático, respetuoso, agradezco a la gente que ha salido a emitir su voto, que es un ejercicio democrático importante. Hubo incidencias, hubo violencia, pero se redujo. Dimos aviso a las autoridades, le hicimos un llamado al gobernador para que se enterara de que nos estaban lastimando en algunas casillas y el gobernador cooperó para que rápidamente se detuviera la violencia. ¿Qué les puedo decir? Que soy una mujer que, como ustedes ya saben, de trabajo. Esta victoria es contundente, es irreversible. El tema que traemos nosotros son de más de 15 años trabajando por la izquierda. Las encuestas hoy indican que vamos arriba a 14 puntos y pues seguimos pendientes, seguimos pendientes y yo les agradezco a todos ustedes, que les aprecio, que les quiero, que estoy con ustedes también en el tema del compañero que perdió la vida antier. Y vamos a trabajar juntos como una servidora siempre lo ha hecho. Laura, en esta ocasión parece que hubo un mayor número de votaciones. ¿Se venció el abstencionismo comparado con años anteriores en esta ocasión? Totalmente. La gente salió a votar, salió a participar y se le agradece.